Entre los tres se pueden hacer cosas muy interesantes. Como por ejemplo, tener sexo oral y al mismo tiempo cuidarte. ¿Cómo? Poniendo el preservativo con la boca. Es muy fácil. Abrís el sobrecito con la mano, nunca con los dientes para no romperlo. Después, pones la punta del preservativo entre tus labios. Lo apoyás sobre el pene y poco a poco lo desenrollás y lo deslizás hacia abajo. Con la boca y con la ayuda de los dedos. Para disfrutarlo todavía más, podés elegir preservativos con gusto a frutilla, vainilla o lo que más te guste. Y lo que sigue, depende de ustedes. Lo importante es que además de pasarla muy bien, vas a estar bien protegido. Ya que el preservativo es la mejor manera de prevenir el VIH sida. No te olvides, sin triqui-triqui, nada de bambán. Y si lo hiciste sin usarlo y querés sacarte todas las dudas, hacete el análisis del VIH, que es voluntario, gratuito y confidencial. Y lo podés hacer en cualquier hospital público. Vete, telón, tatuátelo, si hay triqui-triqui, hay bambán, hay bambán.